Música Un brillo un tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde es el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el cielo es ave amor, el río es hablador y el monte selva Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América, América Todo un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo el edad, suena América Un nuevo atardecer, el sol empieza a arder Y escucho al viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento Un perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las praderas, danzas de guerra y paz Un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América, América Todo un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo el edad, suena América Cuando Dios hizo el edad, suena América Muchas gracias Muchas gracias